El exesposo de la infanta Elena no disfrutaba de algunas épocas familiares. La llegada de la reina Leticia a la vida de Felipe VI no fue del todo sencilla. Así, la asturiana tuvo que adaptarse al día a día lleno de protocolos que cumplir. Entre los allegados al rey de España encontró un amigo del que muy pocos hablan, Jaime de Marichalar, una amistad que con el paso del tiempo ha perdurado de forma discreta. Cabe destacar que en 2014 cuando falleció la madre del exesposo de la infanta Elena, la monarca fue una de las personas que se hizo presente para darle el pésame. Pero, no solo ese sentimiento les ha unido. Uno de los que más prevalece es la poca afición por asistir al Palacio de Marivente en la época estival. El de Pamplona no era aficionado de dejar atrás su estilismo para usar los atuendos de verano. Además, a Jaime de Marichalar no le gustaba la navegación. Al subir a las embarcaciones el padre de Victoria Federica sufría de constantes mareos. Un detalle que se repite en la reina Leticia, son contadas las ocasiones que se le ha visto al aristócrata a bordo de algún velero. Y es que la mujer del rey Felipe acorta cada vez más su estancia en Palma de Mallorca. Además, sacó por completo su asistencia durante la Pascua que era una tradición que se mantuvo durante años en la familia de Borbón. Aunque las razones del experto en moda nada tiene que ver con las de Doña Leticia. Es innegable que este paraíso no es de los favoritos de Jaime de Marichalar no terminó de integrarse en Palma de Mallorca y la reina Leticia iría en este mismo sentido. Prueba de ello fue su ausencia la pasada Semana Santa y que este verano retrase lo máximo posible su llegada. Mientras Felipe VI llegó este jueves a la ciudad, su mujer todavía no arriba al lugar que ha albergado durante años a la familia real. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!